Según el INACIF, en lo que va del año, poco más de medio centenar de menores han fallecido de forma violenta. Pero los niños, niñas y adolescentes también se enfrentan a otros retos como embarazos prematuros, abusos sexuales, desnutrición crónica y aguda y una deficiente cobertura educativa. ¿Es Guatemala un buen país para ser un menor de edad?